Iniciamos este bloque con dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular en Salcedo, quienes iniciaron una marcha desde este municipio y hasta el Distrito Nacional en demanda de que se desclarezcan las circunstancias en que fue muerto un joven de la localidad. Luis Manuel Váez se encuentra en la zona y nos habla de lo que sucede. Luis, buenas tardes. Gracias, ciertamente, grupos populares familiares de los caídos a mediados del pasado mes de junio en Salcedo marchan desde esta ciudad hasta la capital dominicana. Precisamente, como usted ha dicho, va a Santo Domingo, a la Procuraduría General de la República, donde entregaremos un documento exigiendo justicia en el caso de la masacre ocurrida en Salcedo, abarcando desde el 12 de mayo que fue asesinado el joven deportista Héctor Ramón Medina, y que posteriormente asesinaron otras cuatro personas, a Jonathan Paulino, a Dilenia Quesada, a Antonio Cáceres. Estas muertes son hijos del pueblo que tienen dolientes, que tienen madres, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen primos y que tienen un pueblo atrás. Nosotros como Falco vamos a exigir que se castigue, que caiga todo el peso de la ley, como dice la Constitución de la República cuando hay un hecho, y entendemos que los responsables, como el señor Presidente de la República, Manuel Fernández, como jefe de la policía, tienen que darle la cara al pueblo de Salcedo y que vayan ellos a los asesinos y que caigan presos. Según los principales dirigentes de los grupos populares de aquí, del municipio de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, la misión de ellos es llegar hasta la capital dominicana frente al Palacio Nacional como una forma de sensibilizar a las autoridades. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.